Bienvenidos chicos a un video más de RSwagel, yo soy la maldita pampara de Albion, picante, sexy Bienvenidos sean todos a un video más de RSwagel, bienvenidos a mi hermosa comunidad Bueno chicos, el video que le tengo hoy es algo corto, sencillo, pero bueno Me llevé a los nuevos por primera vez a gankear en grupo con el gremio O sea, toda la gente del gremio nueva me lo llevé a entrenarlo para gankear Así que esto es todo lo que nos pasó, todo lo que vivimos Es la primera vez que ando con el gremio y un poquito desordenado, pero todo bien Todo con práctica se mejora Así que no te quites de tu asiento, quédate ahí con la boca abierta así Y mira el video Yes Tengo dos, tengo dos, tengo dos en garra prestas, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, están dando vueltas, están dando vueltas Vengamos para este camino Y están ocho, están ocho Hay uno que está tier ocho y el otro por igual Por aquí va para la puerta Va para la puerta el cabrón A ver si lo hago doble Sí, vengan caminando, vengan caminando Está gordito Sí, está muy gordito Por allá, agárralo por allá, agárralo por allá Bajemos acá, bajemos acá Bajen, 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 bajen Vamos chicos, si se puede Bajen, me conoce Mento botas, meto botas como puta loca Bajen corriendo a la puerta Vamos, vamos chicos, si se puede Hay uno que está a ocho, hay uno que está a ocho Aquí están ¿Lo pudieron agarrar a alguien? ¿Nadie? Muchos, muchos, este, monstros había acá Acabo de desmontar a uno ¿A dónde? ¿A dónde? Acá, 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 acá Vamos, vamos, vamos Agárralo, agárralo Son muchos, son muchos, son muchos Sí, sí, está bien, está bien, está bien Uf, estuneados, estuneados Aquí, aquí, aquí Arriba Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Lo estuneé, lo estuneé Tengo dos, tengo dos Tengo dos, tiro veneno, tiro veneno, tiro dos Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo Agárrenlo, agárrenlo Este, este Ahí, ahí Aquí Aquí, aquí Lo estuneo, lo estuneo Buenísima Sí, me atacaron Así que no pueden salir Agárrenlo Cómanselo, cómanselo No pueden salir No pueden salir Ahí muere uno Ataque el otro A este, a este, a este Aquí, aquí Ayúdame No, se le rompió todo el T8 Está bien Dele, dele, dele Tengo luz Dele, dele, dele Dele al cabrón Está bien, está bien Lo tenemos, lo tenemos Lo estuneo, lo estuneo No hay forma ya No hay forma de que se no escape No hay forma Detrás viene, detrás viene uno Detrás viene, detrás viene Lo rutiene, lo rutiene Lo rutiene, lo rutiene Lo estuneo Estuneado Metan daño, metan daño Metan daño Buenísima Le tiro la bota a ustedes Recojan rápido Y se reparte todo Nadie se quede con la bota Lo recojan Tengo muchas cosas, Cholo Ok Venga, venga Agrúpense, agrúpense Agrúpense Para la blot Agrúpense Desagrúpense, desagrúpense No, agrúpense Agrúpense Entra uno, entra uno Tiene burbuja, no importa Tiene burbuja Tiene burbuja Uoooooo Todos aquí Porque así si nos atacan Yo sé cómo defenderlo Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo No se puede ver No, no se puede ver Me dan grupo Sí, da un segundo Que no seguen el grupo Manda equis Bueno, pero no me maten Uy, emocionado No me maten Sí, pero manda equis Ahí hay uno saliendo Ey, quién es Ya tenemos la blot Ya tenemos la blot Titina se quedó Y Swagger ¿Sigue en el mismo mapa? Sí Tenía miedo De que entre y me maten Si eres del gremio No te podemos atacar Chicos, conmigo Todos reagruparse Tengo mucho luz Te mando captura y Sí, está bien Tranquilo Va, cambia su transmisión Pásame Pásame que tengo Que tengo tier 8 Tengo cosas Tengo cosas Voy por allá Bienísima No, tranquilo No, tranquilo ¿Qué? Sí Los pollitos Hay un buey Hay un buey Que se fue Chicos Atiendanme esta puerta Joder Diablo Y yo que tire el vaina Chicos Necesito gente aquí Necesito gente aquí Gente aquí Gente No atacaron No atacaron No atacaron No atacaron Y a este lo va A este lo estuneo A este lo estuneo Willis se murió, creo Necesito gente conmigo Por Dios Somos más Somos más No pueden escapar Aquí, aquí lo quiero Aquí lo quiero Delen, delen, delen No pueden salir No pueden salir Delen, delen A este lo estuneo Ya lo tenemos Aquí, aquí, aquí Delen, aquello Delen, aquello Delen, aquello Delen, aquello Delen allá Delen, aquello Delen Delen Se, pero se Pendejo Te regalón Déjame revisar Ya, dame El Diablo Nunca es un Segunda Una mochila Tien, ocho Ok Ok Déjame ver Si hay algo por aquí Salida buena Uh, no está el primer Bicho No está el primer Bicho ¿Revisa a dónde? Eh, al que se metieron Alejandro y Barba Conmigo ya Es una solitaria Estamos bien Tiren botas Chicos Sigan ustedes Por allá afuera El mapa es Greggar ¿No? ¿Están ustedes? Sí A ver, a ver, a ver ¿Qué tal no va por aquí? Por WS entró uno Espería a ver Si no se devuelve En la puerta No se acumulen en la puerta La puerta tiene que ver Uno solo Exacto Porque yo vi Se entraron dos por NW Miren, a ver Agárrenlo ahí Si pueden Están en la entrada Están en la entrada Están en la entrada Pinguelo Pinguelo Aquí estoy Vale, vale Ya me bajé ya Viene un garra presta Uy, qué rico Uy, qué rico Uy, qué rico Son dos Se fueron Se fueron Se fueron Se fueron Se fueron No te mandes tan solo Bueno, que en sí Lo ha faccionado No lo podemos matar Sí En solar roja Sí En solar roja En voz morado Sí Son tres Son tres Son tres Los stuneo Uf, stuneados Stuneados Eh, ¿dónde? Agárralo, Willy Dale, dale Ataquen, ataquen, chicos Ataquen, ataquen Muerto uno Muerto uno El segundo El segundo Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Vale, vale, vale Aquí Aquí Estoy con Whitman Aquí tenemos Tenemos este Dale, dale, dale Willy Ya está tuneado Lanzó veneno ¿Están en una de un dos? Sí, está Sí, está Atiendan afuera Por si acaso Pero ya lo voy a stunear Ya lo voy a stunear Ya lo stuneo Ah, me brincó Joder Le doy, le doy Le doy Tú puedes Tú puedes Dale, dale Dale, dale Muerto, está Muertísimo, loco Muertísimo Buenísimo, loco Sí, sí, sí Buena, buena Agárralo, agárralo Dame, dame Esperemos Agárralo 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 Sí, voy a Esperemos afuera Esperemos afuera Esperemos afuera Lo tenemos Esperemos afuera Tenemos todo el loot Uh, maldito loot Estamos llenos Maldita sea Chicos Estamos llenos El diálogo ¡Tante falta por recoger! Espérense. ¡Arde! ¡Arde! ¡Se llevó la policía! Chicos, esperen afuera. Yo voy a recoger eso. Estamos afuera, estamos afuera. Ok, está por el lago, está por el lago. Lo mataron y nos cayeron las patrullas. Sí. Ok, déjame recoger toda esa vaina que está ahí. Ahora qué vamos a hacer, coño. Toma, toma, toma. ¿Ya lo recogí? Ok. Sorry, sorry. Quédate con... Dame una cuanta cosa. No puedo cogerlo todo. 5 sobresaliente un arco. Arco del experto. Espérate. O sea que yo solo tengo runes. Está bien, no importa. Willy, quédate con eso. Y yo tengo una mochila. ¿Quién es que tiene la mochila? Tira 8 del grupo. Vamos saliendo, salgan, chicos. ¿Para dónde? Ya voy. Ok, la necesito porque voy lleno y Willy no me puede pasar lo que tengo. Tengo 70 y pico. Dale, ¿dónde estás? Aquí. Miren aquí. Estamos por aquí. Lo necesito por aquí, chicos. Por si vienen a atacarnos. Voy súper cargado. Bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Así que no olvides suscribirte, darle like y compartir. Ok. No olvides que puedes unirte al Cartel de Cali, chicos. Al Cartel de Cali. El disco está abajo en la descripción del video. Entra al disco, aplica. Recuerda que no importa si eres nuevo, si tienes experiencia, no tienes experiencia. Tienes fama, no tienes fama. Acabaste de terminar el tutorial, entraste a hacer el tutorial. Como quiera te abrimos las puertas. Así que no olvides suscribirte, darle like y compartir el video, comentar. Activa la campanita. Yes. Uitra la campanita.